En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se integró un equipo interdisciplinario anti homicidios. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, lo dio a conocer y destacó que de junio a agosto en el Estado de México se logró la aprehensión de 18 personas por homicidio y 7 más por feminicidio. Esto fue gracias al trabajo en conjunto, dijo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Fiscalía General de Justicia, de ahí del Estado de México.